¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000 y continuando con nuestra campaña en las ruinas de Cadia tenemos un enfrentamiento entre los Katachans y los Dark Angels con 1500 puntos de ejército los Dark Angels temen mucho la seguridad de una vasta colección de artefactos que han estado manteniendo en secreto después de la destrucción de Cadia este escenario se llama Clean Slate el escenario sigue las reglas como de reliquia publicadas en las tarjetas de Open War el ejército que trae el viejo son los Dark Angels un solo destacamento de batallón comandado por Azrael mismo y a su lado está un teniente el teniente no tiene ninguna modificación a su equipo y para este tipo de destacamento necesitamos tres opciones de tropas una de ellas es una escuadra de scouts que tienen camo cloaks y tienen sus volters normales cinco de ellos además tenemos dos escuadras tácticas sin ninguna modificación su propósito será simple y sencillamente formar pantallas de protección para el resto del ejército o bien capturar la reliquia que podría ser arrebatada a los Dark Angels tenemos además un Ancient con su estandarte para motivar a los chicos que están a punto de perder la vida que ataquen nuevamente tenemos dos escuadras de Hellblasters estos de acá tienen los Hellblasters dos incineradores pesados cinco de ellos y luego tenemos otros diez Hellblasters que tienen sus incineradores de asalto luego pasamos a una escuadra de tres motocicletas de la Ravenwing están armados con lanzallamas y combi lanzallamas tenemos atrás como soporte de Quesado a un Dreadnought Mortis sacado de Force World con cuatro Lance Canons a un lado tenemos un Landspeeder Dark Shroud con un Assault Cannon y finalmente un Dreadnought Redemptor con Proxy de hecho nos vamos a los Catachans que traigo yo tenemos dos destacamentos en esta lista por un lado tenemos uno de Vanguardia y otro de Batallón el de Vanguardia está comandado por un Lehman Ross un comandante y tenemos dos Lehman Rosses normales y un Baselisk el otro Batallón está comandado por Ironhands Trachen tiene de acompañante a Harker y tenemos cuatro escuadras de Infantería con un lanzallamas cada una de ellas vienen en Quimeras sin ninguna modificación tienen Heavy Volter y su Multilaser y vienen apoyados por dos Sentinelas con Heavy Flamers y dos Wipers con sus Morteros y Heavy Flamers Strakken es el Warlord y tiene Brutal Strength como su Warlord Trait y esto nos estaría dando prácticamente con las nuevas reglas nueve Command Points de acuerdo al FAQ dice coloca un solo marcador en el centro del campo de batalla un modelo puede tomarlo al final de una fase de movimiento el marcador se mueve con el modelo de ahí en adelante lo puede tirar en cualquier momento y lo debe tirar si es que es vencido si se cae este se pone el marcador a una pulgada de ese modelo el jugador que controle el marcador al final del turno 5 será el ganador sencillo te late y despliegues en las esquinas entonces el ganador de la iniciativa escoge cual quiere Azrael no dejará que una de sus reliquias preciadas se pierda en el campo de batalla aunque sea a manos de sus aliados los Katachas se va directo a Netflix adelante viejito y me la matas adelante viejo escoge esquina de las cuatro la que te guste y en otras noticias hemos extraviado a uno de nuestros amigos que se ha colado en los campos de batalla y está grabándolo y documentándolo todo desde donde la acción sucede en el terreno de juegos si ustedes logran verlo durante la batalla apunten el minuto y segundos donde lo vieron porque su familia está muy desesperada lo quieren de regreso esto es parte de un concurso que estaremos ofreciendo de aquí al último día de mes de julio esto es para festejar el aniversario de este canal y compartirlo con ustedes los que nos han seguido durante tanto tiempo las reglas del juego muy sencillas tienes que ser suscriptor tienes que ser el primero en decir exactamente en un comentario en la sección de comentarios de youtube donde viste a nuestro amigo en que minuto y segundo y eso es todo así es que solamente tomaremos el nombre de la primera persona que atinadamente ponga el comentario en la sección de comentarios y todos los nombres que tomemos los pondremos en una lista que revelaremos a finales de julio para rifar una caja de inicio del Start Collecting ya sea de Warhammer 40.000 o de Age of Sigmar entre más videos veas y atinadamente pongas tu comentario primero que los demás tendrás más oportunidades de participar en esa rifa el envío por cierto corre por cuenta de nosotros y lo mandamos a cualquier parte del mundo así es que ahí les encargamos a nuestro amigo Beto a ver si lo ven por ahí nos avisan escenario tenemos el premio mayor al centro quien sabe que será el premio tenemos acá los arqueños todos en su burbuja donde está tu líder es Azrael ahí está ahí está Azrael envuelto por esos chicos otra es una escuadra táctica otra escuadra táctica acá con sus cicletas el teniente Hellblasters Hellblasters por todos lados esto que nos hace invisibles un algodón de azúcar gigante de este lado tenemos quimeras en ambos flancos de la zona de despliegue los Lehman Rosses también una línea de cobertura dos escuadras de catachons tenemos este Straken Harker al comandante de los tanques al comandante Pito este y este ay los sentinelas claro muy bien ya acomodados en su primera activación ellos se pueden mover como quien dice y luego después volverse a mover y ya prácticamente eso es todo este tú terminaste primero el despliegue tienes en reservas una unidad de scouts tiramos un dado para ver quien toma el primer turno tienes un más uno vamos a ver ay jole difícil de superar necesito un seis y no tú tienes ese más uno y es lo que te lleva a tomar el primer turno a menos de que roba iniciativa no no te la roba viejo lástima corren corren nada más camina 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 vamos a ver el resto de los chicos Azrael corre seis pulgadas adicionales lo lleva prácticamente a acompañar a todos sus muchachos al corazón de la batalla mucho ánimo esto es de asalto ¿verdad? digo de heavy heavy ¿en qué rango tienen? eso les tenemos miedo señor les tenemos miedo y con este repiten los unos ¿verdad? a pegar o a herir a herir no se movieron ¿verdad? no por no haberse movido repiten los unos a pegar cinco pulgadas y cinco pulgadas adicionales once pulgadas por estos chicos avanza la escuadra táctica el teniente se coló corriendo porque tenía que dar la vuelta a todos esos el blaster se coló adelante diez pulgadas el Ancient tiene que unirse a sus compañeros hasta ahorita ha estado cardíaco esos chicos dispararon acá la escuadra táctica disparó acá mataron a a cuatro y después cayó uno más con los disparos de la soul cannon de acá porque declaramos la estratagema de get cover take cover y este después el mendigo viejito nos acaba de disparar con unos hellblasters atrás sobrecalentados y además con la estratagema de weapons of the dark age from the dark age pega acá hiere y lo deja con tres puntos de vida falló como dos o tres dados ¿verdad viejo? si alguno de esos hubiera pegado hubiera hecho heridas hubieran sido tres puntos más de daño estaría destruido ese lemon rose ¿qué les repite los fallos? a pegar a pegar si estos cayeran unos o dos se repiten ¿verdad? exactamente o tres o cuatro porque corrieron corrieron sí uno, dos y tres los repetirías ahorita pegan de cuatro para arriba dos dados cada uno rango 24 los desgraciadísimos hellblasters sobrecalientan sus armas de asalto disparan sus plasmas destruyendo a este lemon rose con exceso de daños y acá los cuatro que el viejo designó para pegar acá logran tumbarle dos puntos de resistencia al lemon rose y ahí es donde cae el segundo de los hellblasters que afortunadamente ambos tuvieron oportunidad de disparar una vez adicional gracias al ancient listo hasta ahí va la cosa ya me tumbaste un lemon rose este tecno no se movió no se movió serían cuatro las cannons yikes ¿a qué le quiere pegar señor viejo? hay cuatro mi mamá me dijo asegurar sí a ver si logras tumbar al comandante y de tres para arriba porque es comandante y si pegas pegan sería para herir son nueve contra ocho de tres para arriba viejo repitiendo unos repitiendo unos todo pega no manches ape menos cuatro nuevamente me va a aniquilar el viejo a mi comandante apenas estaba pagando su tenencia seis, siete, ocho, nueve nueve viejo por uno ya ves se va a quedar con un punto de vida quedó con uno viejo así tenía diez menos nueve le queda uno trae su carcacha ahí todavía listo fase de disparos ha terminado algún asalto que tengas planeado no, pero pues ya tengo el objetivo tienes que matar mis motos tengo que matar tus motos efectivamente y además corrieron tienen vulnerables y por si fuera poco tienen cobertura y este y tienen menos uno no apegar eso es lo que tengo que hacer vamos a tumbar la capilla no los movimientos los movimientos la quimera avanza de aquel lado estos también avanzan estos permanecen en posición igual el basilisk el comandante mantiene posición con un solo punto de vida ya que le queda este Straken baja motivando a sus soldados que avancen bueno de hecho caminaron las dos escuadras sobrevivientes más aparte Harker este muchacho si se mueve como 5 pulgadas y va a recibir la orden de Gunners Kill On Sight este nada más caminó no 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 avanzó y vamos a dar órdenes también Straken como no después decir a esos muchachos que hagan algo interesante ríndanse la orden que da la orden que da este Straken es la de primera línea y segunda línea para estos chicos más bien y listo todavía faltan disparos y nomás estamos viendo los daños pues bueno nos ha tomado bastante estos y estos chicos incluyendo este chico soltaron metralla contra las motos el mendigo viejo salvó todo entre invulnerables y salvaciones de dos para arriba que tienen ahorita no hubo nada después disparamos a Staleman Ross contra el Dark Shroud lo dejamos como con tres puntos de vida ¿verdad? este bueno en combinación porque le dispararon este y este pero por la ventaja que tenía el Dark Shroud es que aquí había uno el comandante la ventaja que les daba el Dark Shroud de mejorar digamos de empeorar las tiradas e impactar del enemigo pues nos costó mucha metralla finalmente fue este el que pum pum me explota y la explosión a dos pulgadas de distancia empieza a causar heridas mortales incluyendo al Dreadnought a los Hellblasters y a Azrael mismo el Dreadnought este bueno sufrió nada más una herida me parece los Hellblasters lamentablemente si uno de ellos murió con dos Mortal Wounds al morir el desgraciado Ancient le permite disparar de regreso el viejo dispara contra el comandante y destruye al tanque del comandante que le quedaba un solo punto de vida no hay explosión de este lado pero hasta ahí vamos en la fase de disparos todo estaba así calculado ¡ah! ¡virgencita! ahora sí vamos a empezar a ametrallar esos Hellblasters desde aquí primero y después acá posiblemente nos va a costar pero sí este intentó disparos con los Hellblasters no hizo nada y después los dos Wyverns dispararon contra los Hellblasters causando dos heridas el viejo terminó neutralizando una utilizando un re-roll con una estratagema y este y sí terminó sufriendo una herida acá atrás ok distancias de asalto viejo contra tus motos ¡ay! ¡ay no! espérame no 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 olvídalo olvídalo no cancelen esa orden porque me acordé que tienes lanzallamas me vas a carbonizar a toda la escuadra no olvídalo viejo quédate con la reliquia un turno más me parece bien si no adelante viejo tienes tu turno dos hijos de su madre allá van las motos tuvieron que quitar de ahí para darles el cover a las motos dijeron no está bien no hay que dar nosotros no movemos aunque tengamos armas nosotros aquí nos quitamos tantito nos va a bajar la balística nomás pero ahí están estos caminan al frente ok estos también caminan un poquito para quedar a 6 de todo ok este camina también ahí viene tranquilón y atrás el dreadnought se queda solito ¿verdad? este camina 8 todavía camina 8 que haya una unidad que si se mueren las motos que esté quedándose con el objetivo ok muy interesante ah y al final del movimiento llegan los scouts ¿verdad? ah sí al final de la fase de movimientos llegan los scouts todos igual y corren hacia atrás ok vamos a ver donde llegan los scouts porque este va a estar bastante bastante caliente aquí ellos van a avanzar bueno mejor van a caminar y los scouts llegan acá su única tarea es cuidar como niñeras el objetivo que las motocicletas les van a dejar en este turno para que ellos se incorporen al combate está muy atrás a los wyvers a los wyvers sí pues van los las canones y hay el wyver ok el dreadnought desde atrás para sus cuatro las canones a los wyvers acá había centinelas los centinelas cayeron víctimas del fuego de esos hellblasters combinados con las armas de ¿quién mal les disparó? ¿volters? no ah este muchacho okidoki entonces te moviste no te moviste puedes repetir unos de todas maneras para pegar y ahí está el uno y fallan los dos doces y puedes repetir uno exactamente y puedo gastar un punto para repetir y sí sí puedes gastar un punto ahí va y repites la situación y nomás pegan dos vamos a ver si pierdes el punto de comand no debería ser y el viejón necesita un 5 o 6 y no si lo va a perder se va a 5 puntos de comand ahorita y pegan dos fuerza 9 de 3 para arriba los dos no tengo salvaciones contra ese calibre serían dos dados de 6 daños yo aguanto 11 un 6 y un 5 ya me mataste no 3 por aquello de los rangos 9 muy bien acá mis infanterías fueron masacradas por este con sus lanzallamas y sus frag launchers y además con los bolters verdad en las escuadras los este chiquillos estos los hellblasters dispararon todos sus plasmas 7 de ellos 14 impactos contra el liman ross que estaba aquí destruido los sentinelas igual ha sido una masacre pues va a saltar a la quimera que está ahí a la quimera no dispara snatchos somos la estratagema de defensive gunners los grandotes fuertototes son los hellblaters los otros son los multilasers mira pegan dos y para herirte son fuerzas 5 y 6 este 5 y este 6 pues nada más este un chavo ah no fallo pero puedo repetir una salvo ah sí ahí está apenitas ven digo ahí está el asalto sí si llegas si llegas pasas por un ladito de los arbustos hammer of wrath ah ya no hay eso verdad la quimera no hace nada de regreso pero sí sufre 6 años a manos del del dreadnought del redemptor dreadnought pues ya está listo tú tienes la reliquia ahí atrás tú iniciaste turno verdad vamos a mi turno 2 vamos a ver vamos a tener liderazgo de este y este le voy a gastar 2 puntos de command para pasarlo automáticamente y es que este perdió a 4 7 y es líder la pasa y este de acá pagamos los 2 puntos porque si no hubiéramos fallado de esta quimera de quimera emerge esta escuadra de catachance este se mueve 6 se mueve 6 con la estratagema de consolidar escuadras este muchacho se une estos muchachos bienvenido le dan su paletita allá pues podríamos haber hecho lo mismo pero ya no ya no aplicaba nada más la podemos usar una sola vez pero bueno la quimera avanzó 12 esta avanzó 8 pero además corrió entonces serían 6 pulgadas adicionales porque le quedan 4 puntos de vida separándose del combate de todas maneras no puede disparar y acá desembarcó precisamente esa quimera a la escuadra de 10 y está acá apoyando se movió Strachan al frente Harker también y estos también se movieron nada más 6 pulgaditas al frente este se mantiene atrás ok prácticamente es todo las quimeras van a intentar llegar al corazón del meollo del asunto y vamos a iniciar con órdenes y Strachan le va a dar primera línea y segunda línea yo creo que a esta escuadra nos interesa bastante que hagan más y hay es una dura 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 fase de combate de disparos estos chicos con la estratagema perdón con la estratagema con la orden más aparte esos muchachos dispararon estos contra los Hellblasters y no hicieron nada y estos contra la escuadra táctica ahí sí mataron a uno que obviamente disparó de regreso gracias al Ancient y mató a un Katachan por ahí atrás luego estos dos chicos Strachan y este muchacho dispararon acá Strachan fue el que logró matar a un Hellblaster y el Strachan perdón el Hellblaster disparó de regreso contra la quimera que estaba acá que le quedaban cuatro puntos de vida el viejo obviamente sobrecalentó y la mató así de feo los cuatro puntos se los borraron eso sí el viejo gastó un punto de command para repetir uno de los dados y ya prácticamente eso fue luego aquella quimera disparó allá contra el Hellblaster causando una sola herida este disparó su cañón contra el Dreadnought que está ahí atrás y no le hizo nada el viejo pasó los tres daños que le iba a hacer bueno los tres impactos que llegaron porque iban a ser tres heridas de cada una esperemos y salvó el viejo gracias bueno esa P-3 necesitaba cincos y seis es por el bosque lamentablemente pasa con tres cincos los morteros porque nada más me pegaste dos ah dos ah yo creí que eran tres salvaciones creí que eran tres cincos pero sí ah sí verdad porque iban a ser posiblemente hasta seis sí es cierto sí es cierto tienes razón Diego los morteros bueno los Heavy Volters de estos dos dispararon acá le hicieron nada más una herida y los morteros fueron contra los Hell Blasters mataron a uno y finalmente el Ancient falló en motivar a ese Hell Blaster que murió sin apretar el gatillo una vez más y vamos a los asaltos viejo ahora sí no hay vuelta de hoja aquí hay asaltos no porque hombre porque este señor lo dijo vamos a empezar con estos muchachos contra tus Hell Blasters los asaltos exitosos perdemos a tres chicos de esta escuadra de diez pero llegan a asalto con los Hell Blasters y de este otro lado la otra escuadra de Katachines también asalta a la escuadra táctica sin perder a nadie Straken también logra colarse en ese combate con los Hell Blasters y vamos a los combates tres cuatro efectivamente los cuatro sobrevivientes se defienden ¿y pego que? ¿de tres para arriba? tres para arriba ¿y repito fallos? ¿repites fallos? pegue dos y pegue tres ahora para herir para herir necesitas de tres para arriba ¿y repito uno? y repites uno pero peguen dos nada más dos nada más ok dos saves los Katachines salvan mira viejo salvan cinco y seis son muy buenos los Katachines se ejecutaron a unos cuantos Hell Blasters por ahí y mataron a la escuadra táctica finalmente en combate cercano son bien peligrosos son puros rambitos y listo viejo es todo lo que puedo hacer en estas psicodélicas acciones yikes pues va viejo dependiendo como te vaya en este turno yo veo si vale la pena seguirlo o no intractable para esos dos chicos les permite hacer un fallback y disparar en la misma ronda se van para atrás los Hell Blasters retreat retreat estamos muriendo la carnicería que tienen enfrente con Straken y sus Katachines las motos se mueven dos de verdad si se mueve para allá y el cañón a 30 30 30 estos son heavy se dejaron venir las motos máxima velocidad lanzallamas listos ganaron invulnerables por el jink mantiene posición tiene la reliquia si me conviene moverlo para que tenga mejor balística ah si es cierto porque es heavy si es cierto ya repite los unos y se queda quieto además estos 36 de rango el fuego del dreadnought allá disparando su cañón principal acá causó nada más una sola herida en cambio van a disparar con sus Wolters aquí con sus van a sobrecalentar y les van a dar más un punto con las weapons from the dark age verdad vamos a ver si lo recupera el viejo y no un 1 ya era hora viejo ya era hora 5 madrazos sobrecalentados por cierto este incineró aquí a un Katachen y disparó su fracanon acá matando a uno también como van esos dados creo que se movieron vaya uno y estás a 6 de Azrael y pegan todos sobrecalentados fuerza 9 contra top 6 de 3 para arriba para causar daños repites unos por el teniente que bueno voy a gastar el punto para el que me queda ok ah de veras verdad ah si es cierto porque ya no repetí tu último punto a ver y todos pegan son 4 no tengo saves serían 3 daños cada uno son 12 3 de ellos son suficientes para destruir uno y acá estaríamos perdiendo 3 más o sea estarían 9 pero vamos a tirar a ver si no si no hay una explosión acá atrás tú tíralo no te quedaste sin puntos viejo vamos a ver si no explota el wyvern no no explota afortunadamente el wyvern este es eliminado queda uno en juego en cuanto a otras noticias estos lanzallamas carbonizaron a casi toda la escuadra de katachans sobrevivieron 3 incluyendo los 2 lanzallamas la chica que traía lanzallamas sin embargo es ejecutada por los scouts que con sus volters logran eliminarla justo cuando estaba queriendo entrar a las ruinas estos chicos de volters van a tratar de ejecutar a los katachans que están ahí y vaya este este repitiendo gracias a Azrael excelente formación y todos pegan eso también viejo desgraciado y van a ejecutar ahora si de 3 para arriba repitiendo unos ay que horror 2 hasta ahora 2 fallos son 3, 6, 8 3, 6, 8 y se salvan 2 pero se van a morir 4, 6 4, 6 son justos los que había porque viejo porque uno de ellos todos uno de ellos quería ir a ver la película de solo ahí están y está Straken todavía asomándose y de este lado tenemos un sobreviviente y al sobreviviente de la otra escuadra que se integró a esa es un mato mira 24 hijo de tu mouser sí y van a sobrecalentar sobrecalentando disparando acá sí son 6 dados lástima les tomó bastante poder de fuego al final ni el teniente ni el ancient pudieron hacer lo que Azrael hizo con una sola ráfaga de plasmas matando a estos dos mis escuadras de infantería han sido se finit caput ya sí pues ya los otros ahí sobrecalentan y tienen allá cierto estos 3 allá atrás queda así y dos de los dos de los Hellblasters mueran y dejamos nada más el capitán así el líder de la escuadra un sobreviviente de 10 Hellblasters vamos a saltar no pues mejor no se más esto Strucken no falla distancia de salto necesito un 8 creo que un 9 un 9 un 9 no quedó cortito 4 no llegó 4 pulgadas no lástima no quieres que estos marinos ataquen Azrael ¿este si disparó? no no disparó viejo adelante son 4 las cannons en que los quieres le quedan dos y dos okidoki este bien podría ser el último turno 2 4 no pasa nada no pasa nada viejo siguen siguen con moral arriba Strucken se mueve avanzas el sargento Harker mejor dicho también se mueve lo de atrás se queda tanto el Wyvern como el Basilisco se quedan allá este mueve 12 va a intentar colarse hasta el objetivo porque es la última oportunidad que va a tener realmente y pues quitarles ese beneficio del cover cuando menos muy bien disparos este va a dispararle al señor Ancient no me dispare ¿por qué? porque nos da miedo no es un blaster el blaster el último ah si perdón es el gel blaster el último de los gel blasters listo lamentablemente tanto Harker como Strucken fallan en dispararle a ese señor este gel blaster este se movió normal va a disparar todo prácticamente contra señores gel blasters me están me pueden estar estorbando vamos a dispararle a los gel blasters Inge Sumaster ok los disparos lamentablemente nada buenos el mortero allá atrás disparó acá no causó ninguna herida a los scouts este disparó aquí mató a uno de los gel blasters en consecuencia disparó de regreso y lo dejó con tres puntos de vida le bajó tres el desgraciado porque se sobrecalentaron y que más que más ah Heavy Boater disparó allá no hizo nada y aquel de allá disparó su Earthshare que cae en una K sacudió la tierra y le hizo cinco daños verdad al Dreadnought quedó con cinco y listo vamos a la fase de asaltos primero pues declaramos obviamente este asalto contra lamentablemente un multi asalto este y los scouts cuatro last cannons repitiendo unos hasta ahorita nada más que un uno y nada más un uno será seis señor seré yo no ok y los scouts son obviamente 10 10 10 Volters no se movieron así es que repiten unos también o Dream Resolve pega uno y muchos unos ¿cómo puede ser que la probabilidad sea la misma? y sin embargo consigues tantos unos viejo ¿cómo sí? es que pues los quiero repetir son tres ahora serían cinco y seis dos cinco y sí uno una herida para la quimera ya va a llegar hecha un cartón si no distancia de asalto si viejo si pues olvídate de este árbol crash y la quimera llega aquí tiene que llegar a más de creo que más de una pulgada de esos chicos pero bueno la cosa es que aquí sí está más más cerquita ahí está de todas maneras eres trompa o sea estás ahí pero espero hacerte daño y hacerte unas cuantas bajas y los otros asaltos van a ser definitivamente Strachan contra Azrael y contra el Ancient aquí va a estar bien feo tú tienes inmulerables yo también tengo inmulerables los míos son de cinco para arriba los míos son de cuatro para arriba la única diferencia Strachan llega al combate con Azrael esto va a ser un duelo también Harker llega contra el sobreviviente de los Hellblasters esto es más que nada una revancha personal de mataste a todos mis hermanos puede que usted también hace intervención o al declarar doble asalto también se tiene que pegar esto ya no es uno por uno el desgraciado metiche se metió de este lado este también llegó a asalto sufrió un daño en el intento por uno de los Volters es un combate múltiple todos los ataques de este chico van a ser contra los estos combates han estado devastadores Strachan llega impacta con todo a Azrael lamentablemente el viejo pasa sus saves invulnerables los tres los pasa con cuatro me pegan de regreso el teniente no hizo nada vino de paseo pero el desgraciado de Azrael con su espada de los secretos termina eliminándole haciéndole seis heridas nada más aguantaba cinco Harker ataca a ese desgraciado está más grandote que él no le hace nada Harker no y viene el Ancient de regreso que va a pegar es el Sargento ¿verdad? serían dos ataques ok pega uno y puede repetir el fallo gracias a que está ayudada a Azrael cerca y lo motiva serían dos hits repitiendo unos para herir y no conecta dos heridas anoto tres cuatro este nada más una y la hace de emoción y no sufrió una herida a Harker le quedan dos puntos de vida el Harker está medio medio oxidado en esto de los golpes es que no trajiste a Mambo Mambo última ronda de golpes van contra estos chicos vamos a ver cuántos cuántos golpes va a dar la quimera dos necesitando cinco y seis lamentablemente y nada más conseguimos un solo impacto quedan dos puntos ya nada más con puro seis creo en la última es la última línea ya sí es uno solo una salvación en este caso ya de tres para arriba perdón sí está muerto uno se muere un scout te quedan cuatro scouts y te queda el dreadnought en dado caso de este lado este muchacho logró matar un scout milagrosamente le pegaron de regreso no le hicieron nada ni el dreadnought ni los scouts y acá Harker está herido pero en pelea y aquellos chicos están así como que medio medio este aturdidos por la situación porque no creo que puedan hacer mucho pues adelante viejo no sé si quieras aquí masacrar de una vez prácticamente yo te diría yo ya no puedo hacer nada no pues ya porque este va a estar destruido pase lo que pase si te separas me lo vas a acribillar me lo vas a destruir vas a tener control de eso yo ya no puedo más que con en dado caso Harker pero no va a sobrevivir a eso sin embargo valió la pena por ver ese duelo entre los catachas completamente fuera de formación fíjate que yo pensé que iba a hacer más cosas ese dreadnought si estuvo bien se estuvo apoyando pero no fue así como el alma de la fiesta yo creo que lo verdaderamente chido es que necesitas comprar el original para que ah si verdad para que valga la pena este fue donado por Jorge iba a ser un imperial ahora de los imperial knights chiquitos a lo mejor ahora podría quedar pero ya no victoria de los arqueños del viejo que bárbaro viejo no te da pena un tanto pudieron ver a nuestro amigo Beto por favor encuéntrenlo nos urge encontrarlo gracias por todos estos años de acompañarnos en nuestras aventuras y viajes imaginarios un abrazo a todos y cada uno de ustedes recuerden ustedes van a escoger la caja de Star Collecting del ejército que quieran puede ser Warhammer 40.000 o Age of Sigmar el viejo nos aplicó la lluvia de plasmas con mucho éxito llevándose así la victoria y capturando la reliquia Azrael ha asegurado una de ellas los Katachans se retiran regresarán con refuerzos los Imperial Fists contra los Dark Angels gracias por acompañarnos en la siguiente batalla ¡Gracias!